Hola amigos, bienvenidos a TurboSysTV. El día de hoy les voy a hablar de mi experiencia de uso con el iPhone 15 Pro Max. Y pues bueno, para comenzar, déjenme decirles que llevo aproximadamente 6 meses con este dispositivo. Ya tengo un rango de tiempo para yo contarles mi experiencia de uso en todas sus características ya en el día a día. Es decir, no solamente viendo la ficha técnica, indicándoles qué es lo que tiene, sino diciéndoles qué tal me funcionan todas estas características durante mi día. Aquí tengo el iPhone, es el 15 Pro Max de 256 GB. Está el modelo de 256, 512 y el de 1 TB si ya quieres mucho almacenamiento. Aunque yo no lo considero tan relevante ya que ahorita con todas estas plataformas de almacenamiento en la nube, vas a poder cubrir esa necesidad con un costo bastante bajo. Comenzando con el diseño, se me hace un dispositivo bastante premium. Tiene un diseño muy elegante. La verdad es que el acabado se siente de muy buena calidad. Es un diseño muy ergonómico que a mi parecer se ve bastante bien. Actualmente lo tengo con una funda de la marca Elago, que me costó aproximadamente 500 pesos mexicanos en Amazon. Y es una funda de cuero vegano que la verdad que se siente muy bien al tacto, se siente muy delgado del dispositivo, no se siente muy aparatoso. Y la verdad es que se ve muy bien. Tiene su clásico botón de desbloqueo, los botones de volumen de este lado. Y en este modelo, en específico, a partir de este modelo que es el 15, le integraron un botón de acción. Que honestamente yo al inicio cuando tenía o recién tuve este dispositivo, no veía muy útil este botón de acción. Yo no le hallaba alguna utilidad. Incluso veía más útil el botón de silenciar. Y yo dije, prefiero ese botón a este nuevo botón de acción porque no le veo ninguna utilidad. Ya al pasar un tiempo, yo estuve buscando alguna forma de aprovechar este botón porque la verdad es que nunca lo presionaba. Y no encontraba la forma con qué tipo de aplicación yo podía aprovechar este botón. O de qué forma lo podía programar para que yo pudiera sacarle el mayor provecho. Y de repente con varios reviews de distintos youtubers vi que muchos lo que hacían es programar este botón. Para que les abriera algún tipo de aplicación en específico. Pero sobre todo esta aplicación que está tanto en tendencia que es la de ChatGPT o Microsoft Copilot que es como su competidor. Y lo que hice fue programar este botón para que me abriera esta aplicación. Y más o menos lo empecé a utilizar un poquito más. No le daba tanta utilidad yo a ChatGPT todavía yo usaba Google. Y bueno, recientemente le empecé a dar mucha utilidad a esta aplicación. Y ya me empezó a parecer muy útil este botón ya que si tú llegas y desbloqueas el dispositivo. Lo primero que vas a querer hacer en mi caso o en tu caso dependiendo de la aplicación que tú uses más. Es querer ir directo a la aplicación sin tanta complicación de ir scrolleando entre el menú. Buscar tu aplicación y abrirla. Sino que directamente tú lo desbloqueas. Presionas el botón de acción. Y ya te va a abrir tu aplicación preferida. Yo lo empecé a usar inicialmente con esta aplicación de ChatGPT y me pareció muy útil. Y ya le empecé a dar un poquito de utilidad. Pero después de esto conocí una aplicación llamada Structured. Que bueno, te cuento en qué consiste. No en grandes rasgos. Es una aplicación que prácticamente es como un calendario vertical. Aquí lo ves. Que te permite organizar tu día. Ir cumpliendo tus tareas. Tú las vas tachando. Las puedes programar por día. Puedes tú abrir una nueva actividad. Y tú puedes elegir si esta actividad la vas a hacer durante toda la semana. Durante días en específicos. Como lunes, miércoles y viernes. Y a partir de aquí vas tú viendo tu día de forma vertical. Y tú vas cumpliendo tus tareas. De igual forma. No solamente puedes programar tus actividades del día. Sino que adicional a esto puedes como que crear subtareas. Que no estén programadas periódicamente durante la semana. Sino que simplemente subtareas que no tengan un día en específico. Y las puedes ir cerrando. Y esto te va a ayudar a que si tienes pendientes que hacer. Los puedas tú cargar aquí en la aplicación. Los puedas tú levantar. Y ya no se te vaya a olvidar terminarlos. Y tú los vas concluyendo durante el día. Más que nada para que no se te olvide después de hacerlos. Pero bueno. Esta es la aplicación que yo más utilizo. Es mi aplicación favorita. Se llama Structure. La verdad es que vale muchísimo la pena. Yo la pagué de por vida. En 400 pesos mexicanos aproximadamente. Se me hace regalado para lo que te ofrece. Yo de verdad ya no me veo sin esta aplicación. Utilizándola. Si está también para dispositivos Android. Y bueno. Esta aplicación es la que yo tengo programada con el botón de acción. Cada vez que yo quiero ver cómo va mi día. Yo presiono este botón de acción. Y aquí comienzo a ver todas mis actividades del día de hoy. Las que vienen el día de mañana. Y puedo agregar o quitar actividades. Actividades que ya no voy a hacer. Como... O que voy a hacer. Por ejemplo. Una sesión de 10 minutos al día. Tú lo puedes agregar. Y te agregas esta sesión. Periódicamente de lunes a sábado. Los domingos resulta que no quieres leer. Y les pones el tiempo definido para la actividad. Si quieres hacer una lectura de 15 minutos de media hora. Tú lo puedes poner. Este botón de acción me pareció muy útil cuando empecé a utilizar la aplicación adecuada. Si le puedes dar un buen uso. Sobre todo a mí me parece muy interesante que puedes programar cualquier aplicación que tú quieras. Y esto lo haces de una forma sencilla. Y realmente al final le di mucho uso a este botón. Honestamente yo no creí que lo fuera a utilizar. Se me hacía un poco inútil. Por así decirlo. Pero lo termino usando en el día a día. El dispositivo tiene una pantalla OLED a 120 Hz. Por lo cual tienes unos negros muy absolutos. Y aparte como tiene 120 Hz. Tú vas a ver tu dispositivo de una forma muy fluida. Actualmente no lo vas a poder notar cuando yo scrollé. Ya que la grabación es a 30 fotogramas por segundo en 4K. Lo podréis apreciar más si yo estuviera grabando a 60 fotogramas. Pero yo aquí en frente mío estoy viendo que el dispositivo se mueve de una forma muy fluida por los 120 Hz. Que es una tasa de refresco que lo que va a hacer es que tú sientas muy fluido tu sistema operativo. Y toda la actividad que tú estás haciendo. A diferencia de que si tuvieras una tasa de refresco mucho más baja. Lo cual eso va a ser notablemente que tú veas que no va tan fluido como si tuvieras 60, 90 o 120 Hz. Tiene un procesador A17 Pro a 6 núcleos. Es un procesador muy muy potente. Te va a correr cualquier aplicación. Las aplicaciones no hay tanto problema. Pero te va a correr cualquier juego actual que esté en la tienda de la Play Store o la tienda de Apple. Cualquier juego actual que haya salido te lo va a correr sin ningún problema. Ya hay juegos a nivel consola para estos dispositivos. Que si hacen sufrir al dispositivo. Porque no es una consola y es un dispositivo portátil muy delgado. Pero es una maravilla que ya puedas jugar juegos de calidad de consola de forma portátil en este tamaño. Entonces te puedo decir que este procesador, el A17 Pro es una bestia. Te corre de forma maravillosa. Tiene un buen consumo energético y definitivamente vale la pena. No te va a dejar tirado en ninguna actividad que tú hagas. Y te va a dar el 100% en todo lo que tú hagas. Tiene tres cámaras. Una principal de 48 megapíxeles que se ve muy bien. Tiene una ultra gran angular de 12 megapíxeles. Que esta sí ha recibido críticas por parte de usuarios ya que necesita ser mejorable. En el nuevo iPhone, en los nuevos iPhones 16. Hubo una actualización en esta cámara. Y ya comentan que sí hubo mucha mejora, digámoslo así, en esta cámara. Y bueno, la tercera cámara que es la telefoto que para mí es la más interesante. Esta es de 12 megapíxeles y tiene un zoom óptico de 5X. ¿Qué quiere decir esto? El zoom óptico lo que va a hacer es acercarte de una forma, como si fuera una forma física en la que tú te acercas. Si tú tienes un objeto a distancia y tú le tomas una fotografía. Bueno, pues bueno, estás a cierta distancia, pero cuando tú aplicas un tipo de zoom óptico. Es como si te estuvieras acercando físicamente al objeto. Es decir, el acercamiento que tú haces con la cámara no pierde calidad. A diferencia de un zoom digital que lo que está haciendo es como si estuvieras tomando la foto y la estuvieras agrandando. ¿Y qué pasa? Que se empieza a pixelear conforme te empiezas a acercar. Entonces, siempre que veas un zoom óptico quiere decir que es de mucha más calidad y es como un zoom más puro, por así decirlo. Y bueno, hay zooms también que son híbridos, que funcionan con zoom óptico y otra parte funciona con inteligencia artificial. Para que compense un poquito ese acercamiento, como un poquito truqueado, pero realmente funciona bien. Entonces, en general, la calidad fotográfica y la calidad de video es muy buena. Varios de mis videos que he grabado los he grabado con el iPhone. Si quieres ver los últimos Reels que he subido o la mayoría de los Reels los grabo con el iPhone porque yo tengo un dispositivo de grabación. Un micrófono inalámbrico de la marca Ouya que tiene la entrada especial para el iPhone. Entonces, me funcionan muy bien, me funcionan muy bien sus micrófonos y sobre todo la calidad de grabación que es bastante buena, tanto en la cámara trasera como en la cámara selfie. La calidad de grabación de los micrófonos es muy buena, pero siempre es útil usar un micrófono externo para que mejore la calidad. En este caso, yo estoy grabando con una cámara Sony, no estoy utilizando algún micrófono externo, por lo cual la calidad no va a ser la misma que en otros videos que yo tengo. Ahorita estoy por adquirir un micrófono externo para esta cámara para que pueda grabar los videos en 4K con más calidad. Pero bueno, eso era algo a mencionar que el micrófono del iPhone es de muy buena calidad, pero siempre es recomendable usar algún dispositivo externo, algún micrófono externo. Tiene resistencia al agua, tiene certificación IP68, por lo cual te va a proteger contra el polvo y contra salpicaduras. Y bueno, también es sumergible el dispositivo por cualquier percance de que se te caiga en una alberca o se le riega o encima, te lo va a cubrir sin ningún problema. El sistema operativo es el iOS 17 que funciona muy bien, la verdad es que esto es algo que presume Mac, que su sistema operativo es muy amigable, muy estético y la verdad es que sí, funciona muy bien. Sobre todo cuando empiezas a utilizar el ecosistema de Apple, funciona muy bien, es muy cómodo y es cuestión de irte acostumbrando, irlo descubriendo y vas a ver que vale muchísimo la pena. Ahorita el nuevo sistema operativo iOS 18, dicen que vale mucho la pena, a mí todavía no me ha llegado la actualización, por lo cual no lo he podido disfrutar. Pero he visto algunos videos en cómo han mejorado, eso sí, el consumo energético va a ser mayor, pero digamos que los últimos dispositivos te van a aguantar muy bien este sistema operativo. La verdad es que el último iPhone tiene muy buena duración de batería, bueno el penúltimo iPhone que es el que yo tengo, el 15 Pro Max, tiene muy buena duración de batería, es que no me siento preocupado por eso. Y bueno, tiene parlantes estéreo, por lo cual el audio vale muchísimo la pena. Yo la mayoría de las veces uso audífonos cuando estoy viendo videos o ese estilo de cosas, scrolleando en YouTube, viendo nuevos videos interesantes. Y para escuchar música yo no uso los parlantes del iPhone, aunque tengo que decirte que son buenos sacando un apuro si no llevas tu bocina y estás reunido con amigos, lo que sea, y lo pones. Entonces, no te va a quedar mal, eso sí, los bajos no los vas a notar muy presentes, ya que pues mira el tamaño del dispositivo y las bocinas pues no te van a dar esa calidad. Yo uso bocinas externas, siempre he sido así de usar una bocina Bluetooth para escuchar música y ya con eso no hay ningún problema. Pero si hablamos de la calidad de los parlantes del iPhone en sí, la verdad es que es muy buena, si tú estás viendo videos y no quieres usar audífonos, no te van a quedar nada mal. Funcionan muy bien, los bajos se sienten algo presentes dentro de lo que te puede brindar este tamaño de bocinas, la verdad es que sí funcionan bastante bien. Y bueno, en conclusión, ¿qué te puedo decir? Es un gran dispositivo, llevo seis meses con él, pienso quedármelo un rato más, acaban de salir los iPhone 16. Me llamaron la atención porque tienen algunas cosas de innovación como Apple Intelligence que todavía no llega a México, pero muy pronto va a estar, que es como un tipo de inteligencia artificial basado en la fotografía que te puede ayudar muchísimo a hacer bastantes cosas nuevas o cubrir necesidades. Y funciona muy bien, tiene cosas muy interesantes como por ejemplo el nuevo botón de cámara, que me parece bastante bueno porque es como sensible al tacto y tú puedes hacer diferentes funciones con este botón dependiendo de los gestos que tú hagas con él. Y también tiene algo que me gustó mucho que es, tiene su micrófono de grabación de audio, es de calidad de estudio, pues lo que promete. Y no es uno solo, me parece que son cuatro micrófonos los que tiene integrados, por lo que tú podrás grabar tus videos o por ejemplo un video podcast. Y la calidad de audio que va a detectar va a ser muy buena, incluso va a tener funcionalidades para que tú puedas cancelar el ruido de alrededor como este tipo de micrófonos bidireccionales, omnidireccionales y todo esto. Entonces tú vas a poder controlar un poquito más allá la captura del audio con software nativo del dispositivo. Y esto promete ser muy bueno, la verdad es que me gustaría probarlo. Es una de las cosas por las cuales me gustaría tenerlo, aunque no creo que valga la pena cambiar del iPhone 15 al 16. Incluso si tienes el iPhone 14, tampoco pienso que valdría mucho la pena cambiarte del iPhone 14 al iPhone 16. Si tienes el 13 sí, sí valdría la pena, pero teniendo el iPhone 15 yo me esperaría hasta el iPhone 17 o hasta el iPhone 18, porque cubre muy bien todas las necesidades. Y sí es innovador el botón y estas funcionalidades que le acaban de meter, pero no creo que valga la pena gastar tanto, porque no es un salto abismal. No hay un rediseño nuevo del iPhone, entonces no creo que valga la pena. Yo creo que valdría la pena esperarse a una u otra generación más para que sí sientas un cambio notable realmente. Y bueno amigos, eso es todo. Eso es lo que les puedo platicar de mi iPhone 15 Pro Max. Ha sido una buena experiencia. Pienso tenerlo un rato más. Si es que no se me atraviesa algún dispositivo interesante de la marca Xiaomi o de Huawei, que a mí me encantan estos dispositivos. Pero sí pienso tener el iPhone un buen rato para ya no estar cambiando de teléfono. Me gustaría darle una oportunidad, tenerlo más tiempo y pues la verdad no sé si vaya a seguir yo teniendo iPhone después de este o si vaya a seguir teniendo un Android. A mí me gustan ambos dispositivos, ambos sistemas operativos. No soy de un equipo en específico, sino que me agradan ambos. Me agradan probar dispositivos nuevos de Xiaomi, que son muy innovadores, dispositivos de Huawei. Entonces, no prometo quedarme siempre en iPhone, pero por lo mientras puedo contarte que mi experiencia de 6 meses con este iPhone 15 Pro Max ha sido muy muy buena. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que estén muy bien y bueno, les mando un saludo. Hasta la próxima.